En los vídeos anteriores hemos visto los conceptos de covarianza y de correlación y para este vídeo nos queda hacer un pequeño ejemplito en el que vamos a ver cómo se calculan con unos datos concretos. En particular tenemos aquí siete observaciones en las que hemos medido dos variables, la altitud en metros y la temperatura en grados centígrados. Sabemos que cuanto mayor es la altitud a la que nos encontramos, por ejemplo cuando estamos en un avión, pues sabemos que la temperatura exterior es menor. Y por tanto, bueno, es lo que he tratado de reflejar en estos datos que son completamente ficticios y vamos a suponer también que la relación es de tipo aproximadamente lineal. Desconozco si es así, pero para el ejemplo vamos a suponer que sí, que más o menos existe una relación de tipo lineal y vamos a tratar de ver hasta qué punto eso es verdad en este conjunto de datos. El primer paso, como ya hemos visto, es calcular las medias de las variables, de la altitud y la temperatura. Para eso tenemos en Excel o en este OpenOffice, que es el que estoy utilizando yo, una función que se llama promedio, que aplicada sobre estos datos nos proporciona la media aritmética. Y ahora copiando y pegando esa fórmula aquí, tenemos también la media aritmética para la temperatura. Bien, el siguiente paso para el cálculo de la covarianza y de la correlación es calcular todas las desviaciones, es decir, tenemos que tomar cada valor de la primera variable y restarle la media y cada valor de la segunda variable y restarle su media. Lo vamos a hacer en estas columnas, vamos a llamarlas de altitud, pongo una D delante para recordar que son desviaciones y esto será la celda A2 menos esta celda de aquí, pero como vamos a mantener todo el tiempo constante la fila, pues voy a fijar la fila con un dólar a dólar 10. Bueno, la segunda columna tendrá la temperatura, las desviaciones de la temperatura, y ahora ya podemos copiar esto con control C y control V y tenemos todas las desviaciones. Una comprobación que puede ser interesante es la del cálculo de los promedios de las desviaciones, tienen que ser nulos, pero es una forma de ver que lo estamos haciendo bien. Vamos a calcular el promedio de estas desviaciones y ahora lo vamos a copiar aquí y vemos que efectivamente los promedios son nulos, si las medias de las desviaciones no son nulas es que algo está mal. Bueno, para el cálculo de la covarianza entre estas dos variables y de la correlación después necesitamos hacer tres cosas, tres cálculos. Primero, tenemos que tomar esta columna y obtener sus cuadrados, lo mismo para esta segunda, los cuadrados de las desviaciones de la temperatura, y en tercer lugar tenemos que hacer los productos de las desviaciones. En esta columna de aquí vamos a calcular los cuadrados de las desviaciones de la altitud, aquí los cuadrados de las desviaciones de la temperatura, vamos a hacer esto un poquito más ancho, y aquí vamos a hacer los productos, voy a poner solo de A por DT. Bueno, pues esto será esta celda al cuadrado, esto será esta celda al cuadrado, y esto será esta celda de aquí por esta celda de aquí, y ahora ya podemos copiar todo, control C, y pegarlo con control U. Y ya tenemos los cálculos hechos. ¿Qué era la covarianza? Pues la covarianza era el promedio de estos productos que están aquí. Así que si yo escribo aquí promedio de los productos de las desviaciones, esto es la covarianza, vemos que es negativa. Si copiamos esto aquí y aquí, tenemos la varianza para la temperatura y la varianza para la altitud. Luego la correlación, la correlación, vamos a escribirlo aquí, la correlación entre esta variable y esta variable, será igual a la covarianza dividida entre la raíz cuadrada de este número de aquí, por este número de aquí, es decir, por producto de las desviaciones estándar. Y aquí vemos que la correlación es menos 0,99, prácticamente menos 1, lo cual indica que existe una muy fuerte relación lineal inversa entre la altitud y la temperatura. Bien, como vemos, la covarianza también era negativa y tenía un valor que no sabríamos evaluar, no sabríamos decir si es muy grande o muy pequeño. De hecho, vamos a hacer un pequeño experimento y vamos a repetir el ejercicio, pero esta vez midiendo la altitud. En vez de en metros, en pies. Y la temperatura, en vez de en grados centígrados, en grados Fahrenheit. Y nos vamos a encontrar con alguna cosa curiosa. Vamos a ver, para empezar, un pie, un metro, son aproximadamente tres pies, o si queremos, lo podemos ver al revés, un pie son 30,48 centímetros. Con lo cual, si queremos calcular a cuántos pies equivalen estos 100 metros de aquí, no tenemos más que tomar este valor y dividirlo entre 0,3048. Como decía, un pie son 0,3048 metros. Por lo tanto, estos 100 pies equivalen a 328, perdón, estos 100 metros equivalen a 328,08 pies. Y si ahora copiamos esto, para los demás casos, ya tenemos transformados todos nuestros datos que estaban en metros en altitudes en pies. Vamos a repetir la operación transformando estas temperaturas en grados centígrados en temperaturas en grados Fahrenheit. Para convertir una temperatura en grados centígrados a grados Fahrenheit, no tenemos más que tomar la temperatura en grados centígrados, multiplicarla por 1,8 y sumarle 32. Con lo cual, si escribimos aquí 32 más 1,8 por esta temperatura en grados centígrados, aquí tenemos que los 16 grados centígrados equivalen a 60,8 grados Fahrenheit. Si ahora copiamos esto y lo pegamos, obtenemos nuestros datos de antes, pero esta vez los tenemos en grados Fahrenheit. Vamos a realizar los mismos pasos de antes y veremos cómo las cosas cambian pero no todas. Empecemos por el promedio. El promedio de la altitud, obviamente, ahora lo tendremos en grados Fahrenheit. Lo mismo va a ocurrir el promedio de la altitud lo tendremos en pies, lógicamente. El promedio de la temperatura lo tendremos en grados Fahrenheit, ahí está. Y ahora, las desviaciones en la altitud y en la temperatura serán igual que antes, este valor de aquí menos este del que vamos a fijar el 23, con lo cual experemos a dólar 23, lo copiaremos para los demás. lógicamente los promedios seguirán siendo nulos y ahora elevaremos las cosas al cuadrado y haremos los productos cruzados. La altitud al cuadrado, la temperatura al cuadrado y de A por DT tomarán ahora valores diferentes. Vamos a verlo. Aquí tiene que aparecer el cuadrado de esta celda. Aquí tenemos que calcular el cuadrado de esta celda y aquí el producto en las desviaciones de altitud por la desviación de la temperatura. Esta vez, medidas en pies en grados Fahrenheit. Ahí están. Y ahora finalmente calculamos como antes los promedios. Este número que aparece aquí es la covarianza. ¿Y en qué unidades está ahora? Pues esta covarianza está medida en pies grados Fahrenheit mientras que esta que teníamos aquí está medida en metros grados centígrados. Claro, cambiar de unidades hace que la covarianza cambie. Sigue siendo negativa pero ahora nos da un valor mucho mayor que antes. ¿Por qué? Pues porque estas unidades en concreto los pies son unas unidades más pequeñas que los metros y lo mismo ocurre con los grados Fahrenheit. Y veamos que también cambian las varianzas. La varianza de la altitud que antes era trece millones de metros cuadrados ahora son ciento cuarenta y dos millones de pies al cuadrado. ¿Qué ocurre con la temperatura? Pues que la temperatura cuya varianza era antes cincocientos setenta y ocho grados centígrados al cuadrado ahora son mil ochocientos setenta y tres con cincuenta y uno grados Fahrenheit al cuadrado. Pero, ¿qué va a pasar con la correlación? La correlación que era una medida dimensional pues como cabe esperar no va a cambiar. Si todo sale bien si hemos hecho bien los cálculos si dividimos la covarianza entre la raíz cuadrada de las varianzas el resultado que deberíamos obtener es el mismo menos cero coma noventa y nueve que obteníamos aquí. Claro, la correlación es una medida dimensional. No importa en qué unidades estemos midiendo las variables de partida en cualquier caso obtendremos el mismo índice de correlación. ¿Qué? ¿Qué?